Muy buenas tardes, feliz día hoy a todas las madres y de esa manera queremos saludar a cada una de ellas y bueno, desearle un feliz día de la madre para aquellas madres que hoy están en vida y para los que no la tienen, también decirle feliz día mamá, aunque sea al cielo. En este momento nos encontramos en la Expo Feria Rural, ustedes van a ver distintos eventos que les vamos a ir mostrando, distintos están, como también aquí hay una peña muy linda que se ha formado que la vamos a ir a ver, también hay grupos folclóricos, grupos de danza y bueno, también obviamente un rico asado así que el que no ha comido todavía se va a poder llegar a este lugar. Pero también estamos aquí en Lorenz, Bombeo Solar y estamos también con el amigo Baudino, dueño de esta representación aquí en la ciudad de Villa Merced, fíjense en esa agua pura que está saliendo un hermoso chorro que está saliendo a través de esa pantalla solar que le da energía para que este bombeador pueda sacar agua y ahí vamos a estar con Baudino que nos va a comentar todo esto lindo y de esta agua pura aquí en la ciudad de Villa Merced, lo pueden encontrar en este momento aquí en la sociedad rural que todo el mundo conoce, camino a la quinta brigada. Esto es un evento que va a estar hasta las 8 de la noche, así que aquellos que se quieren llegar hay juego para niños, después hay un montón de artesanías también que vamos a estar disfrutando y que le vamos a estar mostrando. También, bueno, aquí vemos Roto Plus y vamos a hablar con Baudino. Hola gringo, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por recibirnos. Bueno, contanos un poquito de este emprendimiento que tenés aquí en la ciudad de Villa Merced y bueno, de esta agua pura aquí en la ciudad de Villa Merced. ¿Cómo andás Copito? Buen día, buen día para todos, feliz día de la madre para todas las madres que estén viendo. Bueno, hace ya tres años y medio que estamos con el emprendimiento de energía solar, nos dedicamos a todo lo que es energía solar. En este caso, vinimos acá a mostrar el sistema de bombeo solar Lorenz que somos representantes de un sistema de bombeo alemán. Básicamente son bombas sumergibles que son alimentadas con paneles solares. Así que, bueno, aquí estamos a pasar el día domingo, día domingo hermoso, mostrando lo nuestro. Estuvimos la semana pasada en la Expo Rural de San Luis, también con un stand. Así que, bueno, para que la gente conozca un poquito qué es lo que hacemos y a qué nos dedicamos. ¿Cuáles son los beneficios de, por ejemplo, en este momento vemos, hay una pantalla solar bastante importante y también vemos que una bomba de agua que está sacando con, quién diría, agua subterránea. ¿Cuáles son los beneficios de tener la energía solar y también tener un bombeador? Una pregunta que todos nos hacemos, ¿qué sucede cuando está nublado? ¿Sigue funcionando la pantalla? Bueno, en este caso sí, en este caso sí, porque los rayos pasan, ¿sí? Y la pantalla genera electricidad, corriente, y el sistema Lorenz, al ser de corriente continua, ¿qué significa? El panel solar genera corriente continua y la bomba es de corriente continua. O sea, la bomba sumergible esta, o estos sistemas, no son bombas eléctricas comunes que vos encontrás para poner una casa en algún lado. Son de corriente continua, entonces lo hace funcionar directamente el panel solar. Después te voy a mostrar cómo está hecha la conexión para que se vea. Obviamente, al haber menos irradiación, hay menos generación de corriente, por lo tanto, menos caudal de agua, pero sigue funcionando. Básicamente esto es para el campo, para reemplazar lo que son los molinos, ¿sí? Y mucha gente bombea con bombas con grupo electrógeno, que genera el gasoil o la nafta, que realmente tienen costos impresionantes, bueno, no solamente el costo de hacer generar un grupo electrógeno, sino el gasto de llevar el combustible, el gasto de llevar una persona para que llene ese motor, lo prenda, haga funcionar la bomba. En este caso, el beneficio que tienen es que una vez que se instaló esto, funciona solo, ¿sí? A la mañana sale el sol, empieza a bombear, a la tarde se ve el sol, deja de bombear, se maneja con sensores, ¿sí? Tiene un sensor en el pozo, arriba de la bomba, por si llega a bajar la napa, automáticamente corta el sistema, para que la bomba no funcione en seco y se pueda llegar a romper. Y un flotante en el tanque, ¿sí? Para que una vez que está lleno el tanque, automáticamente corte, ¿sí? Entonces, esto lo hace totalmente independiente al productor para instalar un sistema de esto y que se olvide del tema del agua. ¿También puede funcionar a través de baterías este equipo? No, este sistema de bombeo no funciona con baterías, ¿sí? No acumula energía, o sea, funciona únicamente en las horas sol. Lo que sí funciona con baterías son los sistemas para dar luz a las viviendas rurales. Eso sí, el panel fotovoltaico genera la corriente, va cargando las baterías para poder usarlo en los consumos eléctricos que tenga una casa, una heladera, un televisor, luces, bueno, todo lo que sea corriente, todo lo que se enchufe a 220, a través de un inversor se invierte. Esa corriente que genera el panel continua y las baterías en 12 volt, la genera en 220. Por ejemplo, la última preguntita, por ejemplo, una persona quiere poner un panel solar como el que está, ¿dónde te puede encontrar los teléfonos que tenés, la dirección? ¿Cómo puede hacer para encontrarte? Y esto se puede poner en cualquier parte. Esto se puede poner en cualquier parte, es más, en la ciudad donde hay corriente de energía de red, en este caso la empresa de sal que nos brinda, se pueden también poner paneles solares para autoabastecerse de energía durante el día, o sea, durante el día nos podemos autoabastecer, nosotros nos generamos nuestra propia energía y de noche se usa la energía de red. Esto nos permite tener un ahorro, de acuerdo a la inversión, de un 50, 60, 70 o hasta un 80% de lo que es hoy en día una boleta de la luz, nos podemos autoabastecer. Y nosotros estamos en Belgrano y Río Bamba, esquina tradicional, que hace ya 40 años que estamos ahí y que habíamos re-hacer con las baterías, con la fábrica de baterías que aún sigue, pero le hemos anexado todo lo que es energía solar, así que Belgrano y Río Bamba, el teléfono de contacto es 2657-60-5113, ahí pueden hacer cualquier consulta. Muchísimas gracias. Bueno, miramos el panel, ¿eh? Bueno, te muestro. Ahí para que la gente... La corriente, acá están conectados los dos paneles, ¿sí? A través de unos derivadores, ¿bien? Ajá. Esto está en paralelo, ¿sí? Entonces, viene el cable. Y esto va a un tablero. Viene acá, y acá entra la corriente, ¿sí? Es una llave de corte, ¿sí? Ahí ya no hay más corriente, se corta el sistema, ¿sí? O sea, quedó hasta acá. Ahí prendemos la corriente y vuelve a arrancar, ¿sí? Y a través de este controlador que está de este lado, ¿sí? Es el que maneja toda la electrónica para que haga funcionar la bomba, ¿sí? La bomba lo único que tiene es un motorcito, nada más. No importa cuántos metros esté la bomba abajo. O eso es importante también. Eso es importante porque nosotros manejamos... Lorenz maneja 200 modelos de bomba diferentes que se dimensiona de acuerdo a caudal y a profundidad, ¿sí? Nosotros tenemos bombas que pueden bombear desde 2 metros hasta 450 metros de profundidad, ¿sí? Y sacar hasta un millón de litros por hora, ¿sí? Impresionante. Es impresionante, todo con energía solar. Nosotros, bueno, hemos instalado muchísimos sistemas en toda la provincia, en la provincia de Córdoba también, en la provincia de La Pampa. De diferentes tamaños, de diferentes caudales. Para que vos te dé una idea, hemos instalado bombas que llevan el agua 8 kilómetros, con 70 metros de nivel, de altura. Depende lo que la gente de campo, en este caso rural, lo solicite y lo requiere. Ustedes lo asesoran en todo eso. Exactamente. De acuerdo a la necesidad, nosotros le armamos el sistema acorde para satisfacerse con el tema del agua. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, seguimos nosotros informándole todo lo que sucede aquí en la ciudad de Villa Mercedes. Y acá, y de esta manera, podemos mostrarle este hermoso, que están aquí, Solar Baudino, en la ciudad de Villa Mercedes. Nosotros vamos a ir caminando más adentro. Te lo encargo. Llévatelo, llévatelo. Pero te lo encargo para... Yo lo vengo a buscar. Bueno, dale. ¿Eh? Bueno, estamos acá con la gente de Samet. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? Bueno, estamos también con Dayana Agüero. Bueno, Dayana, y doctor, bueno, ¿qué es lo que está haciendo aquí Samet en este momento? Primero estamos cubriendo el evento. O sea que, por razones legales, siempre todo evento tiene que estar cubierto por el servicio de emergencia. Ajá. Dayana, ¿qué servicio presta en este momento aquí, en la empresa Samet? Bien, ahora lo que estamos prestando es el servicio de la emergencia médica. Cubrimos todo lo que esté, bueno, lo que pasa dentro del evento. Estamos cubriendo el evento. O sea que cualquier cosa o consulta pueden acercarse a donde está la ambulancia Samet. Siempre y cuando sean producidas acá. Exacto. Bueno, si usted tiene la gripe en su casa, no va a venir a que la tratemos acá. O sea, es lo que sucede en el evento. Eso que la gente tiene que entender. Porque a veces uno dice, ah, ya que está el médico, bueno, no va a ser que me tome la atención. No. El servicio de emergencia está para lo que suceda en el evento. Nada más. ¿Hasta qué hora van a estar, doctor? Cinco. ¿Hasta las cinco? Sí. Bueno, muchas gracias. Sí, porque tenemos otro evento después. Bueno, gracias. Muy amable, chicos. Bueno, Dayana Agüero y el doctor ahí informándonos. Bueno, vamos metiéndonos de a poquito en este rincón tradicional. Para que ustedes vean lo lindo que está aquí en las danzas criollas argentinas. Ayer también estuvimos en lo que es la pedrera. Y les mostramos la fábrica Le Bou. Y hoy también están aquí en la ciudad de Villa Merced, obviamente, pero en la rura. Acá les mostramos, miren qué lindo que está esta. La misma gente se está prendiendo a todo esto. Sí, las entradas se cobran, pero no son entradas que son caras. Al contrario, para que la gente pueda disfrutar de todo este lindo lugar. ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! Bueno, vamos a ir acercándonos a los chicos del Ateneo para que nos comenten un poquito lo que están haciendo y de esa manera ustedes sepan hasta qué hora pueden venir y cuánto es la entrada. Vamos a ponernos más acá, chicas, por el parlante. ¿Cómo les va? Buenos días. Un poquito más atrás. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, ya hemos conocido a la gente del Ateneo. Bueno, muy buenos días. Bueno, contame un poquito cuál es la función que ustedes están cumpliendo aquí en este momento en la rural. ¿Y hasta qué hora se van a quedar? Y también nos preguntan las entradas, ¿cuánto salen? Buenísimo. Bueno, empecemos por las entradas. Están en un costo, perdón, de 100 pesos por persona. Menores de 8 años no pagan. El costo de la entrada está incluido el estacionamiento para toda la familia. Vamos a estar, creemos que aproximadamente hasta las 8. Vamos a ir viendo cómo se va dando el día, si se suma mucha más gente. Tenemos muchas academias más de baile que van a estar participando en el escenario, cantando también. Así que tenemos para un rato largo, los invitamos a que se acerquen. Y bueno, ahora estamos todos de comodines hoy. Estamos un poquito en cada lado porque, bueno, hay muchas cosas para hacer, muchos detalles a tener en cuenta. Así que estamos todos participando en todos lados. Mili. Bueno, contame, Mili. Bueno, quería contarle la grilla de shows que va a haber. Acaba de bailar la Academia Semblanza. Vamos a contar con la presencia de Matías Chahín, de Mara Palacios, la Academia IFAL. Matías Escudero y Marco Figueroa, Razas de mi Pueblo, Sangre Norteña, Academia Huella de Tradición, Academia Destino de Danza. Y aproximadamente en el cierre del evento va a estar la banda de la 5ª Brigada Aérea haciendo un show para nosotros. Así que, bueno, los invitamos a que participen, a que vengan. A traer a sus madres. A traer a sus madres. Va a haber sorteos también por el Día de la Madre. Hay expositores, está el INTA, Universidad Nacional de Villa Mercedes, Feriantes, el Ministerio de Producción. Y, bueno, hay un patio de comida, la verdad, que tienen muchísimas cosas para servir y para que la familia disfrute. Así que, bueno, los invitamos a que vengan. Mini, contame un poquitito, ¿qué puede encontrar la gente aquí? Por ejemplo, quieren venir a comer, que todavía está todo esto en algo muy bonito. ¿Qué pueden encontrar de comida? Bueno, pueden encontrar el servicio del puesto, que está teniendo cerveza tirada, choripanes, pizzas, lomos, sándwiches de mortadela. También va a estar fiambres levongut, que está sirviendo picadas, salamines, bondiolas. También está el puesto, restaurante de la rural, que ahí van a encontrar carne a la masa, asado, choripanes también, gaseosas. Pueden encontrar cervezas, tanto artesanal como tirada en los diferentes puestos, hielos, cigarrillos, también si quieren cosas dulces, también va a haber pastafrolas, pudines, entre otras cosas. Perfecto. Bueno, nos acompañan al puesto de la rural, de comidas para mostrar, ¿puede ser? Sí. ¿Alguna me acompañe? Sí, sí. Bueno, ahí me van a acompañar las chicas, y esto está, que arde señora, así que un hermoso día en la ciudad de Villa Mercedes, más exactamente aquí en la rural. Y bueno, acá estamos yendo con una de las colaboradoras, para que nos muestre lo que es el patio de comida, y para que ustedes puedan venir, y los precios son accesibles, ¿no? Totalmente, todos los puestos de comida que se encuentran acá en esta expoferia son sumamente accesibles, así que bueno, pueden participar, muchos tienen promos, muchos, uno de los sorteos va a ser un voucher, y una remera que nos cedió Oslo Pizzas, y Roticerías del Milagro, que están en conjunto con ellos, así que bueno, tienen muchísimas cosas para disfrutar. Vamos entonces, vamos yendo a lo que es este patio de comida de la rural. ¿Quién lo conoce? Algunos que han podido venir, realmente son almuerzos hermosos, muy ricos, y obviamente, camperos, como le gusta a la gente, y de esa manera, bueno, acá estamos entrando, Mili, vos andás presentándonos a la gente que vamos a entrar aquí a este restaurante. Bueno, antes de arrancar, quería comentar que la organización de este evento fue el Ateneo Juvenil de la Sociedad Rural Río Quinto, junto con la ayuda de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural, y es un grupo de jóvenes que está organizando este evento, más de 40 jóvenes, y se pueden sumar al Ateneo, si quieren ser partícipes, pueden sumarse de 15 a 35 años. Perfecto, bueno, vamos adentro, acá estamos entrando, la gente está comiendo, bueno, ¿dónde vamos? Directamente ahí a lo que es la parte de venta, ¿te parece? Bueno, si alguno de los chicos se quiere... Bueno, no se preocupen, la gente está justamente comiendo acá en este lugar, bueno, acá estamos mostrándoles, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, feliz día, señora. Gracias. Bueno, contando, estamos acá en FM, acá FM Latina 103.9, bueno, contame, ¿qué puede encontrar la gente que se puede llegar aquí a este lugar a comer? Bien, buenos días, feliz día a todas las madres que están ahí del otro lado, les deseamos un lindo día que tengan. Bueno, tenemos para ofrecerles saunches de vacío, de carne en la masa, choris, empanadas, también tenemos tartas, cosas dulces para la tarde, un variadito de lo tradicional. Perfecto, un variadito de lo tradicional. ¿Y los precios, cómo estamos? Bueno, los saunches de vacío, de carne en la masa, están en 300 pesos, las empanadas están en 500, fritas o al horno, tenemos pizzas también, 400 pesos, los choris 200, y bueno, de ahí bebidas, la cojita chiquita en 150 pesos, la grande descartable 280. ¿Y un buen vino? Sí, un vino también tenemos, no sabría decir bien el precio ahora, pero está en 180, sí, sí, hay vino también. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. Bueno, seguimos mostrando entonces la rural, ya volvemos, así que estamos aquí transmitiendo en vivo, le agradecemos a Mili que nos está acompañando en todo este recorrido. ¿Qué más podemos, dónde podemos ir Mili? Si quieren podemos ir a los puestos de Le Bon Gout, del puesto, de la... De Le Bon Gout ya lo hicimos. Ah, ¿ya lo hicieron? Sí, lo hicimos ayer que estuvimos en la pedrera. Bueno, y acá hay hoy un hermoso sillón que pueden disfrutar, tomar mate o comer, y seguimos aquí en el predio rural. ¿Y acá qué es lo que sería, Mili? ¿Eso? No, esto. Ah, esto es la carpa, donde va a estar la comisión directiva de la sociedad rural. Bueno, también si pueden acercarse, aquellos si tienen alguna duda respecto a la comisión directiva y al predio rural, ahí van a estar integrantes. Dentro de un rato van a estar todos ahí. Exactamente. Y también hay folletos, van a encontrar folletos de qué es el Ateneo, por qué funciona y bueno, nada, los invitamos justamente, como decía recién, a sumarse. Bueno, entonces vamos a este puesto, donde están ahí los parlantes, ahí vamos a este puesto, ahí que pueden encontrar la gente en este puesto, donde vamos. Ahí está el, bueno, justamente el puesto. Así se llama. Así se llama. Bueno, que brinda cervezas artesanas y otras cosas. Bueno. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo les va chicos? Están haciendo un vivo desde FM Latina, así que quería saber si alguno quería hablar y comentar qué es lo que está brindando este puesto. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo te va de FM Latina? Bueno, estamos tratando de invitar a la gente que se venga a disfrutar este hermoso día. Contame qué es lo que están apreciando ustedes. Nosotros tenemos choripanes de puro cerdo, tenemos baguette de masa madre y focaccia que es un pan, bueno, igual es todo. El pan es así, que es un pan de pizza, lo abrimos al medio, le ponemos mortadela con pistacho, rúcula, una reducción de acheto balsámico y mucho cariño. Y mucho cariño. Sí, sobre todo. Y cerveza artesanal de acá del puesto. Cerveza artesanal del puesto. Sí, sí señor. Bueno, pueden venir la gente, los precios son módicos. Sí, 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 los precios tenemos, los choripanes 300 pesos y los sándwiches también. Bueno, están todos en 300 pesos y la pinta, ¿cuánto vale? También, todo por 300 tenemos acá. Se remata 300 pesos. Sí, 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 sí. Así que los esperamos para que pasen un lindo día. Perfecto, muchas gracias. Muy amable. Hasta luego. Seguimos con Mili. Vamos a seguir saludando a las diferentes instituciones, mientras nos acercamos a lo que es el otro puesto, que va a estar en el patio de comidas, que es Oslo Pizzas, junto con la roticería El Milagros. Bueno, vamos ahí, acá también, bueno, hay juegos para niños, ¿no es cierto, Mili? Hay juegos para niños. También, algo que nos faltó mencionar, está la escuela de arquería en este evento y que a solo 100 pesos pueden llegar a hacer la prueba de tirar tres flechas. Se van a encontrar, se van a encontrar, está detrás del tinglado, así que bueno, los invitamos también para que, para que se estén. También están de pinta y también está este stand, ¿cómo le va? Un provecho. Buen provecho. Bueno, ellos, ¿qué ofrecen ustedes, chicos? Perdón. Está bien, buenos días. Buenos días. Ah, ¿cómo están? Bueno, estamos a través de la fanpage de FM Latina, 103.9. Bueno, contanos un poquitito qué es lo que ofrecen, y bueno, desde la universidad. Sí, nosotros trabajamos en un proyecto que la idea, digamos, es fomentar, digamos, lo que es la cultura de reciclaje y, bueno, la economía circular. Y bueno, hemos diseñado este mueble que es con cesto de residuos, o sea, tiene seis compartimentos y que uno puede escanear con el teléfono el código de barras. Es un diseño sencillo que se pueda hacer pensado, digamos, para lo que es la, para lo que es, digamos, el lugar acá de la gente que se lo puedan hacer en una carpintería o cosas así. Y la idea es meterle un poco de diseño. O sea, nosotros lo hicimos con, implementamos diseño, mezclamos un poco los varios conceptos, ¿no? Lo que es el diseño de muebles, diseño gráfico y diseño de página web. O sea, la informática ya con el, o sea, medio yendo para lo que es el internet de las cosas. Y bueno, pero sí bajándolo un poco a tierra porque es lo que tenemos, o sea, la tecnología que tenemos acá, pero llevándonos a eso, ¿no? O sea, que cada lugar tenga, su compartimento tenga cada residuo. Exactamente, sí. Eso, o sea, no es algo nuevo porque ya se estaba, digamos, se ha intentado varias veces con el tema de los colores. Nosotros cambiamos un poco el concepto de los colores por meterle una imagen que te diga algo, digamos, este logo que es reciclaje y la palabra, ¿no?, que te dice un poco más. Y después le damos más información, o sea, uno escanea el código de barras y puede ir a una página web donde se le muestran videos, digamos, hay una información, digamos, permite ingresar con lo que uno va a tirar, ¿no es cierto?, y que te clasifica automáticamente a dónde va, digamos. Entonces la gente no tiene cómo, digamos, cómo equivocarse y la idea, porque, ¿qué pasa? A ver, nosotros lo que planteamos es que esto se puede reciclar, se puede generar un producto a partir de la basura, ¿no? En este caso es compostable porque se puede generar tierra, o sea, tierra fértil para compostar, para hacer plantaciones, digamos. Después este, que es biodigestables, es todo lo que es orgánico. Estos dos son orgánicos. Anteriormente se conocía como orgánico y nosotros lo dividimos en dos porque queremos aprovechar, o sea, la idea es que se pueda aprovechar el residuo, digamos, lo que se pueda hacer compost, y lo otro que no se pueda hacer compost, que es orgánico, por ahí de origen animal, es decir, que se haga, digamos, para biogás, no es cierto, se pueda hacer biogás. ¿Dónde pueden encontrar todo este tipo de información? ¿En una página, obviamente? Claro, sí, estamos por dar una página web, hacer una página web, la marca es Kibur Recycling, y bueno, pueden encontrar información, si buscan, yo soy ingeniero Agustín Nicolás Pianuchistoco, por ahí en Google, tengo subidas en páginas, por ejemplo, de investigación, Research Guide, algunos trabajos sobre esto, y bueno, vamos haciendo cosas. Hicimos una nota, por ejemplo, también en Diario de la República. Para informar. Sí, para informar un poco. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, listo. Muy amable. Vamos. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, seguimos con mi compañera Mili acá. Sí. Sí, seguimos, seguimos. Primero vamos a ir a lo que es Oslo, para que nos comente qué precios tiene, qué es lo que está ofreciendo, y después vamos a ir al INTA, porque la verdad tiene una capacitación muy interesante para toda la gente, y la verdad es que no hay nada como vivir esa capacitación acá de manera presencial, así que bueno, los invitamos nuevamente a venir acá al evento, así que bueno, vamos a hablar con uno de los chicos de Oslo Pizzas. Hola, chicos. Están haciendo un vivo para FM Latina, y por ahí la gente quería saber qué es lo que ofrece Oslo y Roticería en Milagros, y más o menos qué precios maneja y demás. Tenemos empanadas, pizzas, empanadas, jamón, jamón y queso, carne, las pizzas de napolitana, hay muzzarela, calabresa, tenemos choris, más o menos los precios, 500 la docena, 300 la pizza, 200 los choris, agua mineral. O sea, precios módicos. Sí. Perfecto. La gente viene, la prepara, toma asiento en cualquier lugar, y después... Sí, podemos poner asiento acá, allá, tenemos las peces servidas, son 5 minutitos de demor, algo que sale rápido. Perfecto, muchas gracias. También están ofreciendo cerveza. Cerveza artesanal, tenemos bien, la pinta, 300 pesos, tenemos cerveza rubia, roja. Ajá. Tengo otra oferta también, que está lindo el día, así que está lindo para todos los cervecitos. Buenísimo. Bueno, Miri, me están preguntando el precio que tiene la entrada acá. 100 pesos tiene el precio de la entrada, y los menores de 8 años no pagan entrada. Bueno, también no pagan aquellas personas que son discapacitadas. Exactamente, tampoco pagan. Perfecto, ¿dónde vamos Miri? Vamos primero a Linta, para que los chicos muestren qué es lo que están haciendo, pero que no les den toda la información, así pueden venir. Y bueno, recordar... Una pre-información. Una pre-información. Y bueno, recordar también que van a seguir muchísimos shows en La Grilla hasta las 7 de la tarde. También tenemos el Centro Integral de Quinoterapia, y también está el Grupo Grasi, que por información también pueden consultar. Y bueno, también está el Ministerio de Producción, que ya en un momento no sé si hablaron o vamos a ir para allá. Bueno, estamos con Linta acá, ¿cómo les va? Buenos días. Bueno, feliz día si sos mamá. Bueno, ¿cómo estás, ingeniero? Un gusto de verlo. Igualmente. Bueno, no queremos que le cuenten la capacitación a la gente que está en vivo, sino que los inviten a qué es lo que pueden encontrar acá en el stand de Linta. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues, la idea en el stand de Linta es que estamos las personas de pro huerta, o sea, las personas que están sobre las huertas urbanas, que explican sobre semillas, todo eso, que están los buenos asesores de este lado. Y yo de este lado lo que hago es explicar de qué se trata la técnica de hidroponía, que es una forma de cultivo en la cual carece de tierra, que parece novedosa, pero hace mucho, y los países más desarrollados lo usan de hace años. Y, bueno, la idea es mostrarlo en vivo, cuáles son los cuatro sistemas hidropónicos más comunes, digamos, que la gente lo puede adoptar. Bueno, importante lo que usted nos cuente, ingeniero. Y aquí sus compañeros, ¿de qué pueden hablar? Bien, bueno, nosotros pensamos la propuesta que trae INTA en esta oportunidad. Justamente, como les contaba Martín Chicagüela, tiene que ver con una demostración de hidroponía, pero también estamos comentando, bueno, cuál es la actividad que desarrolla INTA acá en la región, dando información, también, bueno, dando una serie de folletos. Pueden encontrarse también con algún kit de semilla urbano, más pequeño, pero que, digamos, a quienes se acercan estamos ofreciendo esto. Así que, bueno, toda la información que hace a INTA en lo que es la provincia de San Luis. Bueno, recordarles que tenemos seis agencias dentro de lo que es INTA San Luis. Y, bueno, desde este stand estamos dando información de ese lugar. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿tu nombre? Lucía Cornejo. Lucía Cornejo. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Bueno, cortamos acá un ratito, Miri. Cortemos. Y después seguimos mostrando. Perfecto. Para que la gente no se ahogue con todo lo que esperamos. Y muy lindo día aquí, ¿eh? Bueno, cerramos, Miri. Bueno, como decíamos, los invitamos a venir a la primera edición de la Expoferia. La verdad, todo el equipo del Ateneo Juvenil, del Asocio Rural, ha laburado mucho para que todo esto salga bien. Y, la verdad, está saliendo excelente. Nos ha tocado un hermoso día. Recuerden la entrada a 100 pesos, así que los esperamos. En minutos volvemos. Perfecto.